Los esperamos el próximo miércoles a las 6 y 30 de la tarde con un nuevo capítulo de Mi Barrio Cuenta. En la profesorita San Ignacio, en la vinila volumen 10, en el evento Camina para el Centro. Toque, ¿qué va a tocar? Vamos a poner una selecta de Ram 90.